Arrancadita de este tema vamos a trabajar. Bueno, hoy vamos a trabajar en el club, tanto de los titulares como de los juguetes. ¿Qué vamos a ver cómo lo viste? Bueno, estamos saliendo de la primera práctica semi-oficial, después de un trabajo muy intenso, de dobles turnos. Así que... en ese punto viste te podría decir que fue bastante bien, ¿no? Pero nos falta muchísimo. ¿Cómo lo viste a los chicos del club y los esfuerzos que después te han programado? Digamos, ¿un palacio positivo o negativo? No, hay un grupo de chicos, Llanes, No importa, Carrera, Paragallito Vera, que son chicos que tienen un futuro y tendrán que ir consolidándose en esta etapa de seis meses para hacer una alternativa con posibilidades de conseguir consolidas, en las cuentas. Pero bueno, están en ellos y en la audición. Nos llamó mucho la atención viendo a jugar, al chico estuvo de cuatro para los sujetes, ver a un... de otro día es un chico paraguayo. Es una apuesta, un chico cuencito de 19 años, con buenas condiciones, pero bueno, está verde, ¿no? Hay que desarrollar sus capacidades y bailar mejorando, y teniendo más oficio. Bueno, tal cosa tiene que aprender por favor. Los jugadores que están a prueba, ¿cuál corre con más chance capaz de quedarse hasta el momento que vos lo veas? Que tiene más... Sara Pellarreta se van a ir, y... y a Sara lo vamos a seguir viendo. Gracias. Y el tema de la película de Montevideo, ¿cómo? Seguimos lunes, martes y miércoles allá, y después jueves, volvemos a jueves y sábado con los amistosos. Gracias. Chao.